Un buen grupo de representantes de ANDE y APSE se reunieron esta mañana en San Isidro del General, comenzando dos días de protestas. Pues informando a la gente de la coyuntura actual, concienzando en todo lo que sucede en la asamblea y a nivel del gremio de educación, y empoderando a la gente. A nosotros siempre nos gusta informar a la gente bien de lo que realmente sucede, y luego de ahí que vayamos todos en una misma posición, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en ese momento, estamos aquí informando, haremos un recorrido hacia el parque. El dirigente de APSE destacó el apoyo que han tenido durante este primer día. Sí, muy bien, muy bien el apoyo, más de un 60% de los trabajadores de educación, tanto en primaria como en secundaria, están apoyando el movimiento, entonces estamos muy tranquilos por ese lado, ¿verdad? De que hay conciencia de parte de los trabajadores de que ese proyecto de ley contra las huelgas, pues prácticamente nos mete una mordaza a todos y se convierte en una dictadura, ¿verdad? Entonces por ahí estamos. Para este martes estarán viajando a San José, para ser parte de una gran marcha que comenzará desde el centro de la capital hasta la asamblea legislativa. Mañana a cinco de la mañana estamos convocando para ir a una marcha nacional, culminando en la asamblea legislativa. En APSE anuncian que estarían uniéndose también a la huelga el día miércoles. ¡Gracias!